Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal Recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante Estará llegando a la puerta de tu casa una calaverita de dulce completamente invisible e imaginaria Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada ¿Qué tal bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hablar de la nueva colaboración entre Fortnite y el Chapulín Colorado Así es, lo estás escuchando bien, el día de hoy se ha filtrado O bueno, se han revelado imágenes sobre la nueva colaboración entre Fortnite Que sería con el Chapulín Colorado Algo bastante extraño e inesperado, la verdad, pero sí es, tenemos imágenes de esta colaboración Todo esto primero surgió con unas pistas que dio Fortnite en español Que serían las que estás viendo en pantalla ahora mismo, que son emojis en forma de pistas Con las cuales nos daba a entender que este personaje estaba en el juego Y por si no lo ubicas o no sabes quién es, supongo que toda América Latina lo hace Pero bueno, si no sabes quién es, este es un personaje de un actor muy famoso de México El cual pues hacía varios personajes Y pues uno de estos era el Chapulín Colorado Que estarás viendo una imagen en la vida real Que te dejo en pantalla ahora mismo, por si no sabías quién es Y bueno, en toda esta mañana se estuvieron filtrando lo que serían algunas imágenes De frases icónicas de el Chapulín En una especie de fondo, con las letras, etc, etc Pero hace algunos momentos se ha revelado lo que serían las skins que vamos a estar teniendo dentro del juego En pantalla ahora mismo estarán viendo este set de cosméticos de el Chapulín Colorado Como vemos es igualito, lo hicieron bastante bien el modelo Pero bueno, podemos verlo con su vestimenta clásica Que es como una especie de camisa y mallas rojas También tenemos el calzoncillo o el short amarillo Tenemos las antenas y también tenemos lo que serían sus cosméticos extra Que sería el chipote chillón, que es la herramienta de recolección Y también la mochila Bastante, bastante curioso todo esto La verdad me emociona bastante como mexicano O bueno, supongo que en toda América Latina lo han de reconocer Y se han de emocionar un poco Y bueno, obviamente esto no es todo Ya que también tenemos skins de Fouls que van a tener lo que sería esta vestimenta Las estarán viendo en pantalla ahora mismo Estas como podemos observar Igual tienen todo lo que sería la vestimenta del Chapulín Colorado Me gustaría más comprarme la skin original Creo que sería mejor Pero bueno, estas no lucen mal Déjame saber acá abajo en los comentarios Qué te parece esta nueva colaboración Y estos nuevos cosméticos de el Chapulín Colorado dentro de Fortnite Como les digo, cuando leí esto no sabía qué pensar La verdad pensé que era una especie de broma o algo así Pero no, tendremos lo que sería esta colaboración dentro del juego Y si digo que es extraño No digo que me disguste Sino que es extraño como que no me lo esperaba Pero bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like en este preciso instante Y también recuerden comentarme qué les pareció esta nueva colaboración Las skins y todo lo que sacaron Antes de despedirme quisiera agradecerle muchísimo A los queridísimos miembros del canal Y también a los suscriptores de Twitch Por apoyar un montón Así que aquí les da un saludito Así que un saludito para Jimena López Para GamerXDKrack Para Kross Para RoddyGamerSock Para NordNarp Y también para Sparky Para Eljon Para Makoko Para Cebax También para PewGamer Y para TheRay Se les agradece un montón a ambos Y hablando de Twitch Estoy haciendo directos por allá A diario a las 7pm hora México Así que puedes ir a pasarte Estamos jugando muchísimos juegos Estaría bastante chido que vayas y me sigas Sígueme en mis redes sociales Que siempre te dejo los links Acá abajo en la descripción Tanto de mi Twitter Como mi cuenta de Instagram En cualquiera de los dos Me puedes ir a seguir Y por último Pero no menos importante Recuerda que te puedes unir Al servidor de Discord del canal Para que estés al pendiente De todo lo nuevo que esté haciendo Tanto videos y directos Ahí les aviso de todo Y bueno Sin nada más que sí Nos vemos en un siguiente video O directo Hasta luego Adiós Bye Adiós